Más de 20 emprendedores participan de la feria laboral que se realiza en la Plaza de Armas del Distrito Trujillano de Florencia de Mora. Este evento, organizado por la Gerencia de Desarrollo Social de dicha municipalidad, con el Gobierno Regional de la Libertad, ofrece atractivos trabajos, manualidades y productos naturales al público. Dentro de ellos, cereales nutritivos, miel de abeja y otras bebidas medicinales. Tenemos los cereales orgánicos, que traemos por ejemplo miel de abeja, algarrobina, tenemos los cereales también nutritivos para los pequeños, para los jardines que lleven en las loncheras. Tenemos lo que es también el cacao que nos acaba de llegar, cacao, panela orgánica y para los desayunos nutritivos las siete semillas. Estoy ofreciendo licores de la Amazonía de Trapoto, en la cual está producido mediante frutos secos y raíces ancestrales medicinales. Por ejemplo, medicinales, ahorita por el frío, para los bronquios, todo eso. La enfermedad respiratoria. Enfermedades, sí, ok, muy bien. Tenemos siete raíces. A ver, muéstrenos. Por acá están las siete raíces. ¿Están en chiquitos? ¿Siete raíces? Sí, sí. Siete raíces está elaborado por este, por tesas medicinales. Que es para los revenidos. Emprendedores no solo expusieron sus productos y habilidades, sino también capacitaron a los asistentes para que se animen a realizar alguna actividad para salir adelante en medio de esta crisis económica. Van a beneficiar a la comunidad florenciana. Ustedes saben que hay mucha gente que no sabe cómo desprender, quiere salir adelante, no son pequeñas empresas. Y acá le estamos asesorando para que ellos puedan hacer algo más productivo, como hay jóvenes que también quieren emprender. Y acá se les está explicando, se les está enseñando cómo hacer. Agradecer también a los jóvenes de desarrollo social que han hecho todo esto posible para que esta feria se realice. Asimismo, personal de una escuela de estilistas se realizaron corte de cabello y manicure a los presentes. Emprendedores también ofrecieron bisutería, así como asesoría en la búsqueda de empleo y capacitaciones a los visitantes. La feria atiende desde las nueve de la mañana.